Daríl siempre ha sido un chico enamorado de Ana. La conocía desde la escuela y siempre la admiró desde lejos, pero nunca tuvo el valor de acercarse a ella. Ana, por su parte, nunca lo vio como algo más que un amigo lejano. A ella le gustaban los hombres seguros de sí mismos, y pensaba que Daríl era un hombre sin confianza ni autoestima, además de pobre y con un físico débil. Daríl intentó varias veces conquistar a Ana, pero todos sus intentos fueron en vano. Se sentía cada vez más desanimado y desmotivado, hasta que un día decidió que tenía que cambiar de vida. Empezó a hacer ejercicio, a comer mejor y a estudiar más para conseguir un trabajo mejor. También trabajó en su autoestima y confianza, buscando convertirse en una persona más segura y decidida. Con el tiempo, los cambios en Daríl empezaron a ser notados por Ana. Se dio cuenta de que ya no era el mismo hombre inseguro y poco confiado de antes. Ahora tenía una postura más segura, un físico más saludable y un trabajo mejor. Ana empezó a admirar los cambios de Daríl y acabó acercándose a él. Con el tiempo, Ana y Daríl empezaron a salir y a construir una bonita historia de amor. Daríl siempre supo que necesitaba cambiar para conquistar al amor de su vida, y esta transformación trajo muchos otros beneficios a su vida. Se convirtió en una persona más feliz, más sana y más plena, y Ana se enamoró de él por lo que realmente era. ¿Alguna vez te has sentido inseguro sobre tus habilidades con las mujeres? Tal vez hayas sentido que su falta de confianza o de posición social ha afectado a sus posibilidades de conquistar a la persona que desea. Es común que muchos hombres se sientan así en algún momento de su vida, pero es importante recordar que hay formas de cambiar esta situación. En este artículo, exploraremos cómo los hombres fuertes, seguros de sí mismos y socialmente extrovertidos pueden hacerse más atractivos para las mujeres y cómo desarrollar estas cualidades puede ayudarte a encontrar relaciones basadas en el amor, el respeto y la reciprocidad. Además, hablaremos de la importancia de cultivar rasgos de personalidad que van más allá de la apariencia o el éxito financiero y que hacen que un hombre sea único y especial. Así que, si estás buscando mejorarte a ti mismo y tus habilidades con las mujeres, sigue leyendo y descubre cómo dar el primer paso hacia una vida amorosa más satisfactoria. Por supuesto, cuando un hombre se centra en mejorarse a sí mismo, acaba convirtiéndose en una persona más atractiva y deseable para otras mujeres. En el caso de Daryl, sus cambios positivos y su nuevo estilo de vida sin duda le han hecho más atractivo para otras mujeres, además de llamar la atención de Ana. Sin embargo, es importante señalar que Daryl no ha cambiado solo para conquistar a otras mujeres, sino para convertirse en una persona mejor y más realizada en todos los aspectos de su vida. Cuando una persona se centra en mejorarse a sí misma, acaba trayendo cosas positivas a su vida, incluidas relaciones amorosas sanas y felices. Por lo tanto, la historia de Daryl y Ana es un claro ejemplo de cómo la superación personal puede conducir a grandes cambios en la vida de una persona y a oportunidades que antes parecían imposibles. El cambio positivo en la vida de Daryl no fue fácil, requirió mucho esfuerzo y dedicación, pero él estaba decidido a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Sabía que tenía que hacer un cambio significativo para lograr sus objetivos y ganarse el amor de Ana. Con el tiempo, Daryl se convirtió en un hombre más confiado y seguro de sí mismo, además de tener un físico más saludable y una carrera prometedora. Ahora estaba listo para iniciar una relación con Ana y construir una vida feliz junto a ella. Cuando Daryl por fin empezó a salir con Ana, ella se dio cuenta de todos los cambios positivos que había hecho en su vida y empezó a verle con otros ojos. Quedó impresionada por su determinación y su empeño en superarse, lo que la atrajo aún más hacia él. Con el tiempo, Daryl y Ana se enamoraron profundamente y construyeron una vida juntos basada en el amor, el respeto y la confianza mutua. Daryl nunca ha olvidado las lecciones que aprendió en su viaje de superación personal y ha seguido trabajando en sí mismo a lo largo de los años, manteniéndose siempre centrado en sus metas y sueños. La historia de Daryl y Ana es un poderoso recordatorio de que la superación personal es esencial para alcanzar nuestros objetivos y ganarnos el amor y el respeto de las personas que nos rodean. Cuando nos esforzamos por convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, estamos preparados para las oportunidades que la vida puede ofrecernos y podemos lograr una vida feliz y plena. Claro que puedo darte algunos consejos sobre cómo tener más confianza con las mujeres, cómo destacar socialmente y cómo ligar con ellas. He aquí algunas sugerencias. Sé tú mismo, es importante ser auténtico y no intentar ser algo que no eres para impresionar a las mujeres. A menudo se dan cuenta cuando alguien finge ser otra persona. Trabaja la confianza en ti mismo, para tener confianza con las mujeres, primero tienes que tener confianza en ti mismo. Trabaja tu autoestima y la confianza en ti mismo, practica actividades que te den seguridad y valora tus propias habilidades. Sal de tu zona de confort, para destacar socialmente, es importante desafiarte a ti mismo y salir de tu zona de confort. Asiste a eventos sociales, conoce gente nueva y prueba cosas nuevas. Esto te ayudará a ser más sociable e interesante para las mujeres. Escucha y haz preguntas, cuando coquetees con una chica, es importante que escuches atentamente y hagas preguntas sobre sus intereses y opiniones. Esto demuestra que estás interesado en conocerla mejor y ayuda a crear una conexión más fuerte. Sé gracioso, las mujeres suelen apreciar a los hombres con sentido del humor, que saben hacer bromas y que no se toman la vida demasiado en serio. Pero recuerda ser respetuoso y evitar los chistes ofensivos. Mantén el contacto visual, mantener el contacto visual durante una conversación es una forma de mostrar interés y conexión. Pero no exageres, es importante dar a la otra persona espacio para hablar también. Sé amable y educado, ser amable y educado es siempre la mejor opción. Trata a la mujer con respeto, ábrele las puertas, ofrecele ayuda y demuestra que eres una persona de fiar y respetuosa. Recuerda que cada persona es única y que no existe una fórmula mágica para conquistar a todas las mujeres. Lo importante es ser auténtico, seguro y respetuoso, y recordar que el amor y el respeto mutuo son fundamentales en cualquier relación. Es cierto que muchas mujeres aprecian a los hombres fuertes, seguros de sí mismos y con éxito, que destacan socialmente. Esto puede hacer que un hombre les resulte más atractivo y, en consecuencia, aumentar sus posibilidades de elegir con quien quieren estar. Sin embargo, es importante recordar que cada persona tiene sus propias preferencias y valores, y no todas las mujeres buscan los mismos rasgos en un hombre. Algunas pueden valorar más la amabilidad, el sentido del humor, la empatía u otras cualidades. Además, es importante recalcar que ser un hombre fuerte, seguro de sí mismo y socialmente destacado no es un fin en sí mismo, sino un camino para convertirse en la mejor versión de uno mismo. El objetivo no debe ser sólo impresionar a las mujeres, sino desarrollar tu propia autoestima y confianza. Si buscas mejorar y convertirte en un hombre más atractivo, es importante recordar que requiere trabajo y dedicación. Requiere disciplina, persistencia y concentración en tus objetivos, así como aprender de tus errores y fracasos. Al final, lo más importante es ser fiel a uno mismo y buscar relaciones basadas en el amor, el respeto y la reciprocidad. Cuando te conviertes en la mejor versión de ti mismo y vives de acuerdo con tus propios valores, acabas atrayendo a personas que comparten esos valores y a las que realmente les importas. Sin duda, ser fiel a uno mismo y buscar relaciones basadas en el amor, el respeto y la reciprocidad son los cimientos de una relación sana y duradera. También es importante recordar que el proceso de convertirse en un hombre más fuerte, seguro de sí mismo y destacado socialmente no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Requiere dedicación, esfuerzo y tiempo, pero los resultados pueden ser muy gratificantes. Además de los consejos que he mencionado antes, es importante invertir en uno mismo buscando educación y conocimientos, desarrollando habilidades y aficiones, cuidando la salud física y mental y teniendo una actitud positiva ante la vida. También es importante recordar que la atracción y el interés de las mujeres no solo tienen que ver con el aspecto físico o el éxito material. A menudo, las mujeres se sienten atraídas por la personalidad, el sentido del humor, la inteligencia emocional y otros rasgos de carácter que hacen que un hombre sea único y especial. Por eso es importante cultivar estos rasgos y no preocuparse solo por la apariencia o el éxito financiero. Cuando te sientes bien contigo mismo, tienes confianza y seguridad en tus decisiones, acabas atrayendo a personas que se identifican con estas cualidades y desean una relación verdadera y sana. Y así fue como Darill se convirtió en un hombre más fuerte, seguro de sí mismo y socialmente prominente. Aprendió que para conquistar a la persona que quería, primero tenía que conquistarse a sí mismo. Descubrió que invertir en sí mismo, buscar conocimientos, desarrollar habilidades y cuidar de su salud física y mental eran pasos importantes para sentirse confiado y seguro de sus decisiones. Con el tiempo, Darill se dio cuenta de que su transformación no pasaba desapercibida para las mujeres. Se convirtió en objeto de interés y admiración de muchas de ellas, pero su corazón seguía latiendo con fuerza por Ana. Fue entonces cuando Darill decidió arriesgarse una vez más y pedirle matrimonio a Ana. Esta vez con confianza y certeza de lo que quería. Y para su sorpresa Ana también había cambiado y estaba dispuesta a darle una oportunidad al amor. Y así Darill y Ana comenzaron una relación basada en el amor, el respeto y la reciprocidad. Darill se dio cuenta de que ya no necesitaba esforzarse por ser alguien que no era, sino ser fiel a sí mismo y a la persona que amaba. Y la lección que aprendió Darill es válida para cualquiera de nosotros, la transformación personal puede ser difícil y llevar tiempo, pero los resultados pueden ser gratificantes y llevarnos a encontrar relaciones sanas y duraderas.